Hola, 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 aquí se deja ¡Es todo el pueblo! Vamos a hacer un portal, ¿vale, chicos? Voy pa' su bunker, ¿vale? Ah, que se va pa' su bunker No, espérate Ah, espera Y en mi casa te voy a sentir atrás ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 no te creo tú Me contigo últimamente un lenguaje ¿Esto es por qué se ha colado aquí, ¿no? Es que me costa disfrutar No, 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 no te creo que mi casa y a la misa ¡Voy! Espera, eh, ahora voy ¡Qué guay como hacían en Karmaland! ¡Voy a toda la prisa a misa! Aunque soy un hombre y un dios, pero bueno, yo voy a misa Estoy en misa, chicos Me voy a traer a un lobo ¡Hola! ¡Chicos, estoy en misa! ¿Cómo quería que esto pasase? No, no, no ¡Chicos, estoy en misa, me voy a sentar! ¡Jurado! A ver, esto es como Karmaland Me siento en Karmaland, bro, como aquel clip De hace cuatro años ¡Oye, les voy a repartirme los días pa' comer! Y claro, ahí fuera estaba el Chocó A ver Oye, ¿me parece que tenemos 17 ojos de LEM? Tío, yo sé que quiero acertuar, sí Si puedes saltar de aquí a aquí ¿No es que teníamos ojo, 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 yo, 17 ojos de LEM? ¡Ojo! Ah, tenemos 18, porque tendrían un caso de los 7 pies ¡Ja, ja, ja! ¡Es que el perrito también me han ayudado! ¡Es mejor decirnos la broma! ¡Vale, Marquez! ¡Que! ¡Que! ¡Oye, dice que tengo que ir a la llamada! ¡Que! ¡Oye, dice que tengo que ir a la llamada! ¡Oque! ¡Que me voy a estar cargando! ¡No, no, no! ¡Estoy produciendo la puerta! ¡Tú, King Man! ¡No, no, no! ¡X, de, X, de! ¡Estoy en casa! ¡Por si acaso! ¡Le dejó el verde sin ver! ¡Ya estoy! ¡Ahora puedo cerrar la puerta! 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 ¡Vamos a dar premios, chapales! ¡Esto sería poco, eh! ¡Pero ya ni te escucho! ¡Chicos, vamos a dar! ¡Sería poco! ¡Pero si te veo muy bajo! ¡A ver, cuére un momento! ¡Vuelve a unir! ¡Hola! ¡Hola, Ca... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es que no son los malos libres! ¡Hostia, no iré a explotar TNT! ¡Chicos, ya estoy! ¡Yo estoy... ¡Yo voy a ir a algo como yo! ¡Esto es como Discord! ¡Esto es como Discord! ¡Seguramente Oye tenga Discord! ¡Yo aquí adelante! ¡Sí! ¡Bueno, aquí atrás! ¿Qué pasa? ¡¿Qué? ¡Me voy a poner un pico! 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 ¡Neo, que me deco! ¡¿Qué?! ¡Va a entrar en un, dos y tres! ¡¿Qué?! ¡¿Sí?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Hostia, oye! ¿Cómo era su skin? ¡No me acordaba! Cuanto, no sé por qué tengo tal skin. ¡Bueno, esta chula! No sé cómo cambiar mi skin, o sea que... Bueno, mejor que tengas esa, que tengas un Steve toda la vida. Ya, por lo tanto. Vale, oye, yo me voy yendo. Vale. O sea, me voy yendo, digo, a... Voy a la misa. ¡La misa! Os parece que... ...del mundo. Como un Karl Malant. O sea, como un Karl Malant, pero más que el como el... ¿Como él? Como el... ¿Cómo se llama? ¡Rubius! No, como... Como que tú eres... ¡Joder! No puedes, no puedes, no puedes. Ah, vale, yo soy el admin. Vale, tengo que irme desorganizado, técnicos. Oye, debajo de ahí no abre la TNT y pulsar acceso en serie de datos al carajo. A ver. Ahora no. Oye, no podemos empezar esto sin hacer esto, mira. Está mal esto. La cruz, la cruz. Esta noche haciendo, yo solo aviso. Y por eso, es cuando es de noche. Ah, vale. Dejo donde estás que te habrán pie a los monstruos. Me estoy llevando seco. Vale. Ah, igual cuando estoy en la vista, siento que... Tienes una mecánica. No, en esto no tengo. Ah. Ah, que no te apetece. ¿Dónde está la mesa? ¿Qué es? Ya ponéis aquí un bloque más. A ver, ya está la mesa, ya veo la pista. ¿Estás llevando? Ella por detrás. Nada, nada, tengo un despezo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no, no, no. Yo, es mi sitio. Hola, ya es todo. Hola Hola, estamos aquí en la mesa Quería decir que íbamos ahí Hoy vamos a pasar por Minecraft ¿Vale? Pequeños, pequeños El Felipe Marca y sube al escenario Voy No te quiero chaval ¿Alguna palabra? Hola ¿Qué? ¿Algunas palabras? ¿Unas palabras? Sí, venga Estas No, es broma ¿Algunas palabras? A ver Hoy será el día Hoy será el día Hoy será el día que nos pasamos Minecraft en nuestro servidor Es el día más importante de nuestras vidas Y porque Cuando vuelva el año Cuando vuelva un nuevo miembro Hay que decirle que nos lo hemos pasado Vale Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Venga, abajo, abajo, venga Ya, ya, ya puedes Tío, pero ¿Por qué puedes ser el escondido? No puedes ponerlo un día para hacer nada, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Tío, es de noche Ponlo de noche, porque es el de noche Ah, vale Las costumbres Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Ojo A ver ¿Algunas palabras? Sí Es broma Quien hace pasarte Minecraft Mueree Y no me hubiera sido, ¿vamosis? Se hubiera construido yo O sea, ya las cosas y estas cosas las construidas Y no me hubiera sido, ¿vamosis? No, 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 el dragón en el día de él. Al que si no vincio por él, probablemente no, o todavía estuviésemos en el end, porque claramente yo he conseguido la mayoría de las paras de The End Blades. ¿Qué os parece si mañana también jugamos a Minecraft? ¿Qué os parece si mañana? Eixo, yo le doy el palo. Ah, oye González. Vale, bueno adiós. ¿Sabes que si ya...? Espera, que me servís tu. Ya está. Oye, ¿sabes que si me voy a dar un vídeo de Youtube, me estoy llevando desde el server ahora? Si, ¿no? Si, ¿no me estás diciendo? ¡Arnaudura! Necesito una buena, una buena No, no me voy así, pero no, no me voy a ayudar Yo me voy a ir por aquí ¿Sabes que hice la cosa que no me dicen Minecraft? ¡Ah, por cierto! ¡Ago ya lo di a! ¡No, no, no! ¡Que no estás aquí nunca! ¡Ven a hacer el nuevo portal! ¡Vamos! 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 ¡Ago, pero si queréis buscarme! ¡Pero que voy a hacer vale! ¡Eeehh! ¿Cuando a que el? ¿Qué? Queríamos decir, Neco y yo que no hemos hablado en el gole Que queríamos que pues el también viviera ante los míos, ¿sabes? Y queríamos que viviera pues el taco ¡Yo entiendo! Te voy a contar O sea, queremos que Neco duerma en tu casa, que viva en tu casa A ver, es que, ya es que sabes que, sabes que pasa, que hablo con mi prima Naya y ya le he dicho que sea que se va a ser suya, porque claro ya no es el server y no tiene casa. Pues vuelvo con ellos. Si, que te des, que no seas novio, es tu, no, 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 lo siento Beko, pero es lo que te diría. Pero Beko, Beko, si tu mujer, si tu mujer es hipersegura, si no te hace con mi Dios. Bueno, si quieres hacerte una, si quieres hacerte una. Sí, tú, hasta dormir y mañana por la mañana te aviste donde quedamos, ¿no? Sí, yo debería dormir. Hable mi día. Eh, que tú, 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 él, no, 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 no hagas del día ahí. Pero que no dormí. Sí, ácama. Al aeronalí the real. No, bueno, haz del día, día. nos vamos a pasar minecraft a ver que está bien creo que es así más o menos vamos a poner vamos a poner esto para que haga un colorín a ver dónde está el ojo en la ponte chicos vamos chicos ve a ver el petróleo de ojo marquita que me das uno de hilo marquita que me das uno de hilo un que? un hilo de hilo? de hilo o si no si me puedes dar ya un arco de una voy ahora pepe si por fin vale póntelo y me voy a quedarnos dos oye en el que? ¿que? a perder de tus vías que iban a pasar por todo el pueblo si las he mejorado lastísimo si en el que pasa 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 y la el que pasa en el que pasa es que se lo ve que no la 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 Estoy vayando al parque El parque de las naciones Que no lo has visto Que te has perdido en medio mundo A ver te lo voy a hacer ¿Sabes que tengo la casa de pepapi, un hotel? Mira, mira, que lo hemos hecho Hoy no me aplanaremos Yo he hecho esa pedaza de montaña Mira, ¿quieres tirarte por mi montaña? Eh, primero me hacía un gol, por favor Ok Mira, yo estoy tirando a paso Ah, ah, bien, 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 eh Bueno, lejos también ¿Quién eco? Mira, bueno, lejos Rápido, ven, que tenemos el neólogo Aquí A ver, ven, no, aquí Mira Eso es A ver, está el negrisqui Oye, tú vete hasta con mi montaña ¿Eh? No, sí, no, pero no, sí Ah Me da un negrisqui Sí, yo, tira Ah Voy a hacer lo que estaba haciendo ¿Qué? 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 Ahí está el negrisqui Ah, vale Es, es mío, es mío, es mío, es mío Ah, vale, que con esto no son Ya, con cara de marquilla Son bonitas Vale Ponen más el negrisqui Que es una cosa que importa el pueblo, vale Son, dirigen pa' ellos todas No, yo No, no No Trabajé No No Es qué va No No Yo No No Que No 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 Que No flipas, flipas Emeco, cuidado Vete, Emeco, vete Emeco, casi no ves Emeco, no Emeco, tío, no, cara Vete, Emeco, lo he oído Para me detrás, rápido Emeco, no Espera, Emeuco Lo he oído, Emeuco Espera, E! Emeuco Espera, E Por aquí Por aquí No hay miedo desde fuera Es de cojita Recibe la señora Es de cojita Es de cojita Es de cojita Chicos Lleva un gran momento Ay ¿Qué pasa? Yo No se lo brillo Venga 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 Lo va a cerrarme con el pro Venga ¿Te hago deporte? ¿Qué? Y por aquí Para acá Mira ¿Para acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo he puesto en silencio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que yo creo que es por esto ¿Verdad? Porque es que El portal del ELEM Es muy estricto Requiere muchas cosas Tío un puto ojo mal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace? ¿Niin-jan? ¿Para acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Bitio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oye! ¿Por qué no pases? ¿No? ¡Espera! ¡Espera! Chicos, vamos a ver si se puede con un tutorial de Youtube, es que... ¡A ver! ¡Oye! ¡Está aquí! ¡Está aquí abajo! ¿Nos? Creo que... creo que lo han encontrado ¡No! ¡Vamos! ¡Está aquí abajo! ¡Hoy! ¡Ah! ¡Pues, no! ¡Espera! ¡Pues, no! ¡Está aquí abajo! ¡Ah! ¡Pues, no! ¡Oh, no! Esto que me acaba de pasar, se debe a que la posición en que colocamos el marco del portal es importante. Ahora hagamos un portal que funcione. Por cierto, no olvides darle a la campanita de su instrumento para estar al tanto de nuestra última tía. Creo que sé por qué es. Piedra. Sí, es que era así. Espera, Fac. Va a ser en una, dos y tres. ¡Me he creado! Bueno, mal que la voy a romper. ¿Por? ¿Por qué? Porque... No se puede romper del todo. Ah, vale. Te voy un... Ahí va a ser... Oye. ¿Eh? Cuando tengas tú el tuyo y los pases, vos en el que hacéis, rompo el monstruo y creo este, que es de exposición. ¿Vale? 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 Dilo cuando... Dilo cuando... ¿Vale? Dilo cuando... Dilo cuando... Dilo porque estás de hecho con el sitio barato del pueblo y... ¿Vale? A ver, eh. Tengo un hombre, eh. Tengo un sitio de... La que es que le tiene que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. En mi servidor nunca queréis tener uno. ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué? Yo tengo que ser mis servidores. Perdón. Oh, oh. ¿Cómo te quieren? Se están... Se están... Se están... Cuidando el tiempo. ¿Va a ser el agua? ¿Sabes que hice un día yo? Estuve con el mundo plano con mi prima y le tocó en el huerto. Le tocó en la perla del nero en el huerto. ¡No! Déjame acordar a estos... Boludos. ¡Hala! Se quedó... Se quedó... Se... Se va pa' allí. Mira, mira, es que se va pa' allí. Mira... Se va pa' allí. Mira, es que se va pa' allí. Mira, es que se va pa' allí. A ver, me voy a subir un poco. A ver, ya estoy... ¡Hostia, es un... Otro! ¡Hostia! Y aquí vamos a ver otro pueblo. ¡Joder! Estamos chetando. ¡Otro portal! Otro portal. ¡Otro portal! ¡Otro portal! ¡Lo pon todo! ¡No, no! ¡No, no! Que luego se buguea todo. ¡Tú! 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 ¡Se lo ves, chicos! ¡Se lo ves! ¡Se lo ves! ¡Mira! ¡Aquí arriba! ¡Mira! ¡Mira! ¡No te veo, eh! ¡Aquí, hombre! ¡Aquí, hombre! ¡Aquí, chicos! ¡Mira! 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 ¡Le das! ¡Ah! Que te dirige más para allí. Esto está roto. ¿Dónde está ahí? ¡Lio! ¡Estoy así! ¡Mira! 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 ¿Qué? ¡Mira! 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 Si creas una oveja aquí será blanca. Igual sí, igual no. ¿Qué? ¡Chicos! Esta no hay. ¿Qué es donde aquí es donde aparecimos? Aquí es donde aparecimos. ¡No te creo, tío! ¡Cabó, Pepe! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡No! ¡A ver, te he puesto siempre un árbol! ¡Ahora! ¿Cómo que? ¡Ahora! ¡Ya! ¡No! ¡Yo soy mi polla! ¿Qué ha pasado? Yo me he pedido el santo para ti el mépo. A ver, te voy a hacer el perro y el ángel. ¡Hostia! ¡Haz de mal! ¿Dónde estabas tú? Sí, donde estaba. ¡Nada más que soy el admin que hay sin el admin! ¡De verdad! ¡Ahora! ¡Era! ¡Ya voy a quitar las cosas! ¡De las cerquitas! ¡Yá está! Por eso luego, que requerido. Ya está. El recuo ya está. Ya está recuo. Ah, vale, ya está. Porque es aprovecharlo, hombre. Hay un lobo. Está fría, tío. Ve a investigar ese lobo. Este lobo tiene un comportamiento muy vulgar. Chicos, os digo una curiosidad. ¿Cuál? Tenéis que poneros lejos, ¿vale?, para esta curiosidad. Markel, tío, estamos buscando ver esto. Si ponemos un creeper. Y si ponemos un mechero. Gracias. Gracias. Cas... Desploración. Ya, joder. Esto nunca acaba, chicos. No crees que está un poco mugueado. No. Que va. Ya, aquí más que no tiene box, o sea que... No puede ser. Ya está haciéndose de día. Cuidado, eh. Me gusta. das, vamos. Oye. He... Yo no puedo. Puedo domesticar un cabal Eh, eh, ¿cómo se llama? Calabazas Porque yo he tomado muchas taloncetes, tío Rienda Yo te llevo conmigo, eh, caballo Este caballo es para mí No sé cómo me lo llevaré Ni no sé cómo haré nada Pero este caballo es para mí Sí, este de aquí, este es para mí Y mi casa está para allá, o sea, que nos estamos alejando ¿Eh? No, que tenemos pamputa en casa Y si no, ya sé Tenemos pamputa en casa y además Avancemos en un sitio que aparecen todos los jugadores Que he hecho yo una casa O sea, tío, venga Toma, tomadelo Ahora se ha perdido, dijiste ¿Se puede saber dónde estáis? ¿Se puede saber dónde estáis? ¿Se puede saber dónde estáis? Y ahora no tengo rienda Oye, pues ahora se ha perdido Toma, sí ¿Me podéis...? ¿Me podéis...? ¿Me podéis...? ¿Me podéis ver mi mamá de dónde estáis? Eh... Como una montaña, diré Ah, pues yo estoy en una montaña Esta es en una cueva Eh... Oye... Oye, ¿qué haces? No, es lo que es mamá Oye... Yo voy... Voy... perdí a mi caballo xd por lo menos así tendrá una vida hasta aquí mi pequeño está aquí tengo a mi pequeño chicos al pequeño la noche va a cantar pieza pero la pita piedra hola hola ¡Hola! 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 ¿Estás haciendo grano o no? ¿Estás haciendo grano o no? ¿Estás haciendo grano o no? ¿Te puse una cámara oculta? ¡Sí! ¿Es que sí? ¡Sí! ¡Mi cámara! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Muy bien, cariño! ¿Y tú? ¡Bien! ¿Y es mi vida? ¡Sí! ¡Habado mucho, mi amor! A ver cuando te veo, ¿eh? ¿Y voy a darte un abrazo? ¡Sí! A ver, ¿cuándo? ¿Por qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí está mi caballo, es que se pierde. Vale, si voy para atrás voy más rápido. A ver si puedo llevar mi caballo a Len, sería un reto. Marquela que nos das a torchas. Si, pero donde estáis? Eh, no estoy. No, no estoy. No, no estoy. No, no estoy. Pues nada, mi caballo ya se ha perdido, ya lo veré. Ah, que está aquí. Mi precioso caballo. ¿Dónde estáis? ¿Estáis ahí? Bueno, el caballo es mejor que se quede aquí. Es mejor que te quedes aquí, ¿vale? Es mejor que te quedes aquí, ¿vale? Es mejor para ti, ¿vale? Ya tendréis que quedar aquí, no sé si vendrá por ti en un futuro, ¿vale? Quédate aquí salvajando, te comiendo pasto. Adiós. Adiós, caballo. Creo que nunca más nos vamos a ver las caras, pequeño. Adiós. Adiós, bonito. ¿Qué queréis? No, 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 no. Una oreja, mirad, de XD. Una oreja no se va a morir en dos segundos. En XD. Pobres ovejas. Pobres ovejas. Esas van las morir, esas, ni aunque quieras sacarlas, señora. Vale. Voy. Poteate. Entonces, vale. Eh. Estas van las morir. A la mano. Vamos. No. Esa se queda ahí, ¿vale? Esa es como nuestra entrada. Me he hecho un caballo beliterado, ¿no? no lo he encontrado chicos A ver todos los estamos chicos lo hemos encontrado que hay aqui bueno esto se va les dejo un minuto solos No pasa nada. Claramente vosotros tenéis miedo, pero ellos no, porque claro, yo... Ellos se están perdiendo ya. Sale por aquí. Es prácticamente el caso. Es una librería, ¿eh? Bueno, es que no forman parte del pueblo. Yo no crees. Vale, pues eso te lo quedas tú. Vale, ya me hagas. Vale, entra y entra aquí. No sabía que por todo lo que voy a tener. O sea, lo hemos buscado. Oye. Oye. Y aquí voy a hacer un futuro algo así, no sé. Cerra las puertas, hombre. Que me pone nervioso. Que te где. No hay tiempo, ni. No hay tiempo, ni. No hay tiempo, ni. Oye, y el gozo y ahí sigues. ¡Oye, el balfoy ahí subo! ¡Tú te haces nunca más! Se han visto no. Perdona. No hay tiempo, ¡No hay tiempo. Qué te haces más. ¡Ostras! Tendrá, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2. Y si quieres, pues te doy esto, vale, aquí está. No, me tengo que girar de un segundo. Flubis, Flubis, Flubis. Entra. Te arrepiento, todo. No, no, no. Cómo crees? Allá no hay caballo. Todos vale para tu caballo. ¿Dónde estás? Tengo tóquo. Tú pica por ahí en esto, no pica por acá, no pica por acá, no pica por acá, no pica Aquí creo que si escapa de aquí para abajo del arro, eh, me voy a probar, no, me confundí, Chico, no quería romper esa puerta, perdón Aquí está ¿Qué? ¿Qué? O sea que ha habido un lagazo, pues si le pide a aquel portavent, vale, ahora te has quedado tú, que está aquí Oye, no sé, eh, lo buscamos por separado, y si lo encuentro os hago TP a todos, a ver, lo bueno es que yo puedo ir excavando, como un topo ¿Qué? A mí no me ha visto Estoy viendo el nombre de Beko Creo que está aquí encontrarlo Sí Pero aquí no habéis ido ninguno, ah, pues sí No hay verg micron... No Les puedo hacer un laggro No, oye, oye, un escapar Oye ¿dónde está? No, no gusta No 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 Oye, el que turbio, aquí no hay nada Ya le digo Republican Tienen que estar turbio, no?, si no hay nada podium se veis algún comando o algo oye donde hay torchas no hay nada porque donde hay torchas es que las pongo yo es que no hay nada pero aquí casi no hay nada ah no a ver no hay nada ahora tengo una idea de las perlas es por ahí yo voy a empezar a buscarlo pero este plan no se quiere darlo no hay nada lo veo detrás por nada se acaba de encontrarlo eeeh me está diciendo que es ahí cuidado que nadie me descubra espectador no eh espectador no eh tío espectador ah vale no estoy excavando va a descavar shhhh 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 muchos youtubers lo hacen shhhh 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 hola 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 olía te de mi ¡Esto, pa! ¡Para, que te vas a...! ¿Esto está buscando? Está aquí al lado creo Es que... ¡Me está volviendo loco esto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Mi perra está labrando Oye, no te creas No te creas No te creas No te creas Joder Tengo contigo mucha bomba Te hago PP a la madre que tú ya puedes Espera que me voy a hacer solita ¿Te vas a hacer a mí? ¿A quién te vas a hacer PP? A esta ¿A quién te vas a hacer PP? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hostias! A ver! Tranquilos A ver bro, ¿qué queréis? ¿Todo bien, pero ya? No, no, no. El hijo... Comen de ahora. A ver, no, 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 no. ¿Estáis aquí? No me lo dices con la gana. ¿Qué pasa si yo me hace mi mamá? No, no, no. ¡Hostia! Menos mal que no he hecho esto en mi casa. Vale, quitar ya. Bueno, no, no, no... Están locos. Muy bien. ¿Qué pasa si yo me meto det? Est maravina quien lo tengo? Tengo que ser... ¿Qué pasa si yo me hace? Salve de la gana,sche No os oido Ah, estoy seguro Bueno, si, lo que sea, hay oscuridad Ah, aquí ya está la anterior, no hay nada que verís avisado Hostia, que oscuro, bro ¡Opaco! ¡Opaco! ¡Estamos de exclusión, chicos! Hace un, esto es un... Bro, eh, ¿cómo era? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres arco? ¡Arco! 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 El dragón ¡El dragón! ¡Arco! ¡Aquí está el dragón! ¡Qué dragón! ¡我跟你, dragón! ¡Dragón! ¡Selfie! un selfie un selfie un selfie y 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